Amigos, en exclusiva tenemos nuevas imágenes de William Levy y su ex Elizabeth Gutiérrez que, pues, una vez más coincidieron en el partido de béisbol de su hijo en el sur de la Florida. Primero, estábamos viendo ahí a William abrazar a su hija Kylie. Y por eso, mucha gente entiende que tal vez si su relación estaba mal, ahora ha mejorado. Me imagino que usted sabe que estamos hablando del padre y de la hija. Ahora, luego vemos a Elizabeth, mírela ahí lejos de ellos, compartiendo en las gradas con otras mujeres. Y al final, William se montó en su carro, solo, y se fue.